Fue uno de los últimos en comprar su piso en esta promoción de Alcalá de Henares. Pues iba a vivir casi por donde los árboles aquellos que se ven al final, en una cuarta planta, un piso de recalciones, dos cuartos de baño, iba a tener mi plaza de garaje... Cinco días después de entregar más de 12.000 euros, se enteraba de la crítica situación de su inmobiliaria, Martín Safadesa. Bueno, bajo un geno de... de momento, a ver qué pasa, de momento... Parece que la cosa va a seguir adelante y eso, pero que salga el tal de las noticias, que todos los días partidizan, 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 no sé qué, pues... Nerea y José Antonio iban a ser sus vecinos. Tienen 24 años. Ellos fueron los primeros a encontrar. Tengo el pánico, porque eres joven, has invertido todo el dinero que tienes en esta casa, pensando en tus funciones, en tu futuro... ¿Cuánto has invertido? Pues entre los dos, unas 14.000 euros, casi 15.000 euros. Ahora no saben qué va a ocurrir con su dinero, ni tampoco con su piso. Pero lo peor es que los pagos siguen pasando. El pagaré, al fin y al cabo, es una deuda rentada con la forma restrictiva. Entonces tenemos que pagar hasta el 2 de 10. 800 euros durante dos años. El futuro que soñaron Rosa se pone muy, pero que muy negro. Están atrapados y sin avar bancario. Por eso han comenzado a barbarizarse. Esta es su primera reunión. Los que estén en reserva, que no hay que tener más dinero, porque es que no se sabe qué va a pasar con él. Y cuando han ido a ingresar, les han dicho, no, a la mano lo damos dentro de dos meses. Cuando ellos sabían perfectamente, hace 15 días, cómo estaba la empresa y en qué situación estaba. Con lo cual, en el contrato, ahí notó el flow falsa. Comparten la incertidumbre y siguen respuestas. Muchos pensamos que ellos ya llevaban meses, y no sabían ya desde hace meses la situación en la que estaba la empresa. Y aún así han seguido firmando contratos de compra de libertad. No, tenía que haber dicho, no, no había la impotencia que te da también de esos sentidos... Engañados, engañados. Legalmente, pero engañados. Verónica y José Marcos planean incluso suspender su boda. ¿Cuándo tenéis previsto casa? El 18 de julio del año que viene. ¿Y el piso os lo entregaban? El siguiente. El 20 de julio. Claro, por lo que estamos ahorrando, lo que ingresábamos a Martinsa y lo que estamos ahorrando, echábamos cuenta de que no debíamos aguantar es un año, año y medio, pagando las dos cosas. Una mensualidad de 900 euros y un alquiler de 600, 700 euros, que tampoco se nos va a, por lo que ya son 1.200, 1.600 euros. Más comer, más vivir. ¿Y ahora ya no salen las cuentas? No sabía. Claro, si se rechaza, no. Pero es que no se sabe, es incertidumbre y es... ¿qué pasa? Confiaron en una empresa grande. Un grupo muy grande, esto no es Construcciones Pepe, esto es Martín Safadesa, claro, efectivamente. ¿Eso es lo que decían las comerciales? Sí, 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 claro. Si tú les preguntabas que si estabas en buenas manos, decían, somos puentes, somos Martín Safadesa. Eso queríamos que fuera ya nuestra vida. O sea, si Dios quiere, pues seguir ahí, haber seguido ahí hasta el final. Pues tres habitaciones, pues si nos llaman, pues ya lo veo en un futuro, pero ahora el futuro como que está lleno de barro y suelo. Una espera insoportable para quienes todavía sueñan con una gran terraza al final de esta calle. Unos pueden perder el piso y otros su trabajo. ¡Gracias! ¡Gracias!